Ya regresa. High five. ¡No te vayas! Ahora viene Pocoyo. Después, Barney y sus amigos. Y luego, Dragon Tales. ¿Dónde? Aquí, en Discovery Kids. ¡Uno, dos! ¡Comencemos con un tango! ¡Y sigamos con un ballet! Porque ya sea para un lado, o para el otro, o dando vueltas sin parar, los Bad Georgigans bailan de todo. Y ahora, te toca a ti. A continuación, Bad Georgigans. ¿Dónde? Aquí, en Discovery Kids. Adivina qué viene ahora. Los colores. ¡Azul! 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 Uno, dos, tres, cuatro. ¡Ups! Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, dos. Tres, cuatro. Cuatro.